Pero lo que les quiero decir es que siempre hay compensaciones, todos esos momentos así como de rechazo se me han convertido hoy en día en pura aceptación, como en puro acogimiento, entonces es algo bonito, es algo bonito y creo que sí, así como pasa por ejemplo y lo vemos a lo largo de la vida, que esta persona popular o el braucón del colegio después resulta ser quien viene y te pide trabajo cuando ya cambian los papeles y eres tú quien ocupa ahora otro rol en la sociedad, siempre hay compensaciones, siempre la vida de alguna manera te premia en otro momento o en otro contexto con otro tipo de cosas que a lo mejor te fueron negadas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón, este video está dedicado para los que nos sentimos rechazados, para los que no encajamos, para los que sentimos que no pertenecemos, empecemos. Y vamos a arrancar dando un poquito de contexto, cuando estamos hablando de personas que no encajamos, que sentimos que no pertenecemos, estamos hablando por lo general de personas que solemos ser calladas, introvertidas, poco sociables, y que de pronto no somos las personas que tenemos la mayor destreza para generar vínculos o para desarrollar amistades o para llegar y ser el alma de la fiesta, arrasar con nuestra personalidad, en fin. Es esta persona que, no importa cuál sea su entorno, siempre es de muy pocos o ningún amigo. En reuniones familiares es la persona apartada que no socializa con nadie y cuando mucho está con uno o dos familiares más por allá apartados, ¿sí? Tampoco nuestra disposición por integrarse o por estar presente en las cosas y actividades de la familia, si por ejemplo están incluidos en los grupos de WhatsApp de familia paterna y materna, son como fantasmas, nunca opinan, no sienten que pertenezcan, y por lo mismo pues como que no dan su opinión o no se sienten que tengan derecho. Estoy hablando de ese tipo de personas que reciben chistes constantemente o comentarios acerca de cuán callados son. Que si por ejemplo llegan nuevos a un trabajo, pues no son los más integrados, ¿no? Siempre son allá, como el apartado, el que no se integra, el que no, el elemento que no pertenece al conjunto. Y obviamente como la sociedad siempre premia a la persona carismática, a la persona con personalidad arrolladora, ese personaje que llega y todo el mundo se ríe con sus chistes, ilumina pues cualquier lugar en donde esté, entonces es muy normal que tú toda la vida hayas oído comentarios como tú por qué no eres más como sutanito, tú por qué no te integras como pepito, tú por qué no eres como sutanita que está metida en el equipo de tal y en el grupo de tal y en el tal y tal, ¿no? Y tú no eres absolutamente nada de eso, entonces es muy normal que tú crezcas como con una convicción de que algo no está bien en ti, que tú no tienes algo que otra persona sí tiene y ese algo es lo que le permite a esa persona brillar y tener esa seguridad cuando llega y habla delante de muchas personas, en fin, tú sientes que eres defectuoso y que por lo mismo muchas veces debes compensar eso que tú no tienes o no eres con otras cosas como ser complaciente o en fin. Y la verdad es que yo cumplo con todas estas características que les acabo de mencionar, he tenido toda mi vida como este feeling de que yo no soy una persona grata a donde quiera que voy, por alguna razón me quedó como este feeling de la infancia, no sé, en la cual pues yo no era la niña, ¿no? Que era súper, digamos, integrada en todos los grupos o la que era amiga de todos, ¿no? Inclusive muchas veces tuve que pasar por situaciones en las que tenía que ver la conversación casi frente a mí de una niña diciendo no, es que no me quiero hacer con Xiomara, ¿por qué? Porque no me quiero hacer con ella, ¿sí? Y es algo que obviamente no es fácil y que tú, no sé, de vivirlo constantemente se te queda como muy arraigado y tú sientes que no eres una persona bienvenida en los grupos, ¿sí? Y es difícil salirse de ese paradigma. Y algo que hablaba alguna vez con una amiga que tiene estas mismas características a la cual quiero mucho, mi carito. Y algo muy común que pasa es que tú siendo así tímida, introvertida o tímido, introvertido, entonces llegas a un sitio, a un contexto y entonces no falta la arpía o el tipo que le fascina como marcar territorio y entonces viven súper pendientes a ver en dónde flaqueas, o sea, notan como esta vulnerabilidad tuya y están a la expectativa de que cometas cualquier error, de que te ridiculices de alguna manera, cualquier cosa para ponerte en evidencia, para que te ridiculices más, para incrementar tus inseguridades. ¿Por qué pasa esto? No sé, pero uno tiende a ganarse este tipo de personajillos. O como hablaba con otra amiga, la que también quiero mucho, André, es el tener que sufrir las consecuencias de no estar en la rosca, de no estar integrado con el resto. Entonces, como tú eres esa persona que de pronto no cae tan bien, si hay que echarle la culpa de algo, el agua sucia al que sea, pues échémoselo a ella, que finalmente es como ese elemento en común que no es tan simpático para todos nosotros, ¿sí? Muchas veces por no ser una persona que es muy dependiente como de la aprobación de los demás, y eso lo hablábamos con André también, que como que al no ser una persona que le importe demasiado que los demás lo aprueben o lo integren, muchas veces dice cosas que a los demás no les parece tan chévere, ¿sí? O que no les parece tan chévere que no tenga la misma actitud del resto de querer pertenecer. Entonces también te ganas enemistades, te ganas antipatías gratuitas, en fin. Lo cierto es que ser una persona callada, tímida, introvertida, en una sociedad, en un mundo que premia la extroversión, que premia el ser temerario, el ser osado, el ser entrador, carismático, arrollador, ¿sí? Es algo que te trae problemas, complicaciones, que también, por otro lado, te puede salvar de cosas que a la larga no te aportan, ¿no? Como estar de pronto invirtiendo mucho tu tiempo y energía en lograr pertenecer a un grupo, o en lograr encajar, o en lograr que te aprueben. Una persona introvertida no necesita tanto de esta aprobación de los demás, o de que, ¿qué opina el resto de mí? Según eso, entonces yo, pero, ¿no? Pero pienso que sí son muchas más las complicaciones a lo largo de la vida, más que todo por el concepto que uno mismo va construyendo acerca de uno mismo, ¿sí? Valga la redundancia. Precisamente por lo que te decía, tanto tu mamá, como tus amigos, como los profesores en el colegio, todo el mundo, siempre te está diciendo tú, ¿por qué no eres más así? ¿Por qué no eres más sociable? ¿Por qué no estás allá liderando? ¿Por qué no eres el popular? ¿Por qué no estás hablando? ¿Por qué no brillas? ¿Por qué no figuras? ¿Sí? Entonces, esta convicción de insuficiencia, de algún modo también hace que tú crezcas sintiéndote un poco como una víctima, como que tú eres alguien que al no tener eso que los demás tienen, esas personas carismáticas y entradoras y extrovertidas, entonces, de algún modo sientes que algo no te fue otorgado y que algo es injusto contigo y te sientes víctima, y esto es lo primero de lo que tenemos que hacernos conscientes. Entonces, no somos víctimas, no hay un tipo de personalidad mejor que otro. Ambas cosas tienen ventajas y desventajas, que tal vez la familia siempre querrá que nosotros seamos personas destacadas, que brillemos, que lideremos, claro, sí, pero eso no quiere decir que por otro lado no hayan tenido beneficios con nosotros al ser introvertidos, el ahorrarse una cantidad de problemas también por eso mismo, de dolores de cabeza y de nervios, ¿sí? Y entonces lo primero que hay que hacer es hacerse consciente de eso y decir, yo no soy ninguna víctima. El hecho de que la sociedad premie esto no quiere decir que, mejor dicho, no hay que confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Es súper clave salirse de ese paradigma de la víctima, de sentirme que yo, pues, debería tener ciertas consideraciones por parte de la gente, porque yo no tengo la misma destreza para relacionarme, en fin. Hay que dejar de sentirse así porque recordemos que si nos sentimos víctimas, pues, nuestro sistema de activación reticular siempre buscará, por ese sesgo de confirmación, darnos la razón. Entonces yo voy a ir por la vida buscándome victimarios porque yo soy una víctima. Yo necesito ratificar esta convicción que tengo de que lo soy y por lo mismo necesito encontrar actores que me lo demuestren. Entonces encuentro verdugos a donde quiera que yo voy y esto obviamente no me sirve. Así como tampoco es bueno irme a la otra polaridad en la cual yo me convenzo de que soy un ser especial y superior por el hecho de no ser extrovertido y sentir que no encajo en la sociedad y que yo soy ese elemento que no pertenece al conjunto. Porque eso tampoco es cierto. O sea, te repito, no es bueno o no es mejor ser extrovertido o introvertido. Cada una de las dos tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, muchas veces sucede que las... Como pasa con las personas, por ejemplo, que no se sienten agraciadas físicamente. Entonces, esas personas han decidido creer que todos los que se ven físicamente bien son brutos o no tienen capacidades intelectuales. Para hacerse el pajazo mental de que, bueno, listo, al menos yo no tengo la gracia física, pero sí tengo las capacidades intelectuales. Eso es algo de lo cual la gente ha querido convencerse para sentirse un poco mejor. Y no necesariamente es que sean realmente menos agraciados, es que se sienten así. Y eso mismo pasa con las personas que se sienten o superiores o víctimas por ser introvertidos o por sentir que no encajan. Simple y sencillamente, eres una persona que, al igual que los extrovertidos, también cumple un rol en la sociedad. Es necesario que también estés, como es necesario que haya el dulce y el salado para que podamos hacer como el contraste entre una cosa y la otra. O el ácido y el amargo, sí. Simplemente son cosas que existen, no hay una cosa mejor que la otra. Y esto te lo digo porque muchas veces a lo largo de la vida sufrimos bullying o chistes o comentarios acerca de personas que de pronto tienen más extroversión, que tienen más pericia social. Y entonces tú creces como con cierto resentimiento hacia ese tipo de personas. Pero en el fondo todos queremos tener desenvolvimiento social. Tal vez hay personas que disfrutan más de la compañía que otras. Tal vez hay personas que disfrutamos, anhelamos y valoramos muchísimo nuestra soledad. Pero eso no quiere decir que no queramos tener vínculos enriquecedores con las otras personas. Y a la larga, las habilidades sociales son importantes. Son importantes y nos abren muchísimas puertas. Pero claro, también es importante que como introvertidos reconozcamos las cosas buenas que tenemos. Esas ventajas que nos fueron otorgadas. Por ejemplo, una persona extrovertida tiene esta tendencia a estar hablando todo el tiempo. No es tan buen escucha como sí lo es una persona introvertida. Que sí es muy atenta a cada cosa que tú dices. Y claro, cuando tú haces silencio, no solo tienes la posibilidad de escuchar, sino también de observar y por lo mismo de entender y de aprender cosas. Si tú estás todo el tiempo hablando de lo que ya sabes, en qué momento te queda espacio y tiempo de aprender eso que todavía no sabes. Si no te calles, no hay manera de que puedas escuchar. Y si no escuchas cómo aprendes, cómo te abres a nuevas ideas, cómo te expandes mentalmente y en todas las áreas. Al no tener esta necesidad de aprobación y de necesitar encajar y pertenecer, pues vamos a tener o vamos a tomar más bien decisiones más objetivas a la hora de liderar grupos, por ejemplo. Sí, porque hemos tenido la posibilidad de observar con objetividad cada cosa, porque no estamos hablando todo el tiempo. Entonces tenemos la posibilidad de comprender mucho mejor todo el entorno y por lo mismo pues tomar decisiones objetivas y no en función de qué tan bien me cae el uno, qué tan bien me cae el otro o si quiero ser amigo de este o de aquel. Sí, pero por otro lado también, y esto es muy importante, algo en lo que caemos las personas introvertidas y tímidas es en dejar que sean los otros o que sean los vínculos los que nos sucedan a nosotros, en lugar de ir a construir esas relaciones que nosotros queremos tener en nuestras vidas. Si tú eres una persona introvertida como lo soy yo, seguramente que las personas con las que te has involucrado sentimentalmente son personas que han venido a buscarte a ti. Tú nunca has ido a buscarlas a ellas, a no ser que seas hombre, pero en el caso de las mujeres es muy común que todas las personas con las que nos hayamos relacionado hayan sido ellas quienes se hayan acercado y no hayamos sido nosotras quienes hayamos buscado el vínculo. Y esto muchas veces nos limita demasiado, porque sé que seguramente habrás pasado muchas oportunidades en las cuales te hubiera gustado ser amiga de Pepita o de Sutanita o acercarte a un hombre que te interesa, que te parece lindo, que te parece interesante, pero no lo haces porque tu personalidad de pronto no te lo facilita. Pero cuando yo me hago consciente de que, hombre, no, yo no puedo caer en limitarme cuando quiero conocer a una persona simplemente porque soy así. Y yo entonces asumo como una actitud facilista frente a la vida de que me pasen las cosas, pero yo no voy a buscar oportunidades, yo no soy la persona que hace que las cosas pasen, yo no voy y hablo con esta persona, no agrego a este otro o a tal red social a ver si nos acercamos un poco. En fin, esto es algo que sí hacen las personas extrovertidas. Ellos buscan, eligen las personas con las que se relacionan y no al contrario. O sea, ellos hacen que la vida pase y no dejan que la vida les pase. Pero creo que es algo que se soluciona simplemente haciéndose consciente de que no se puede caer en el piloto automático, de que no podemos seguir toda la vida con el paradigma que nos fue como insertado desde la niñez. Entonces, algo no está bien en ti, tú estás mal porque lo que está bien es ser extrovertido, no ser como tú eres. Pero no, seguramente que más de uno que se siente identificado con este tipo de personalidad de la que estamos hablando hoy, estará de acuerdo conmigo en la gran, o en el gran regalo que esto significa cuando uno quiere exteriorizar cosas. El gran regalo que es cuando tú quieres, por ejemplo, hacer arte. Porque como no estás exteriorizando todo el tiempo tus ideas, no estás hablando todo el tiempo, el arte se convierte en una manera de expresar eso, esa introspección, ese trabajo interno, ese conocimiento interno que tú has hecho de ti, esos pensamientos tan íntimos, esas emociones tan íntimas. Expresarlas de una manera objetiva para que el resto de la gente la pueda entender por medio del arte. Puede ser por medio de la pintura, o de la poesía, o de la música, o de la escritura, en fin. Pero esto es algo muy bonito que tenemos los introvertidos, el hecho de poder hacer introspección, de conocernos, de estar mucho más conscientes de nuestros pensamientos. Y esto sí que me parece una joya y una perla. O sea, el poder tener como más destreza o una tendencia a la facilidad por observar los pensamientos, por ser consciente de qué es lo que pasa por mi mente y saber este pensamiento me conviene, este pensamiento no, y según eso actuar, y según eso obviamente vibrar y manifestar la realidad. Y en todo caso una de las cosas más valiosas que por lo menos en mi humilde y personal concepto tenemos las personas introvertidas es la independencia. Es el hecho de no necesitar preguntarle a nadie qué opina o qué es esto para tomar cualquier decisión. Es poder hacer muchas cosas en soledad, y de hecho preferir hacerlas en soledad. Y esto es algo que empodera muchísimo, porque te hace menos dependiente. Y es bastante común que cuando somos muy muy introvertidos atraigamos a personas que son el polo opuesto. Completamente extrovertidos, personas súper sociales. Y yo, que he tenido la oportunidad de experimentar esto varias veces en mi vida, noto como estas personas por lo general, no digo en todos los casos porque hay personas extrovertidas que también son muy independientes y que pasan largos periodos en soledad y no los agobia. Por el contrario, también lo disfrutan. Pero por lo general, estas personas que son así muy sociales, muy extrovertidas, no pueden hacer absolutamente nada solos. Lo he visto varias veces, o sea, como que necesito ir a hacer cualquier diligencia, le voy a decir a Pepito Sustanito que me acompañe porque solo no voy. O si estoy haciendo cualquier tipo de actividad, me gustaría o preferiría que hubiera alguien aquí haciéndome compañía, así sea como un mueble o algo. Yo no necesito realmente que me esté hablando, necesito sentir que la presencia de esa persona está. Es una cosa extraña, yo no puedo comprender esto, pero sí. Por ejemplo, algo que me parece muy curioso es que hay personas que les encanta llegar a la casa y prender el televisor para que les haga ruido, para no sentirse que están solos. A mí, por el contrario, me fastidia sobremanera un ruido al que no le esté prestando atención. O sea, si el televisor está ahí prendido y nadie le está prestando atención, yo tengo que apagarlo porque ese ruido me fastidia. Entonces, si se dan cuenta cómo cada persona es un mundo, esto es algo que me parece muy bonito, el no tener la necesidad de ir, por ejemplo, a cine con alguien. ¿Por qué tengo que ir con alguien? ¿Sí? ¿Por qué no me puedo ir a comer una cena deliciosa yo sola? ¿Por qué no puedo ir a hacer cualquier cosa yo sola? Las personas más extrovertidas suelen necesitar mucho de estar en compañía. Y bueno, ya por último lo que te quiero decir es que la vida es tan justa que siempre encuentra maneras de compensarnos. Te garantizo que yo nunca fui la más integrada ni en preescolar, ni en primaria, ni en bachillerato. ¿Sí? Yo siempre fui de pocas amigas en la universidad, incluso en primer semestre, el primer día de clase, fui y me escondí en el baño para no tener que salir y que todo el mundo se diera cuenta de que yo era primí para que se hagan una idea de mi grado de timidez, ¿no? Entonces, yo lo que he notado con todo esto es que sí, a lo largo de mi vida, yo pues no era la niña que pedían para los equipos, no era la que, digamos, cualquiera quisiera hacerse con ella en el grupo, no. Pero fíjense, hoy en día los tengo a todos ustedes. Hoy en día tengo la fortuna de decir que si voy a diferentes partes del mundo, allá me esperan amigos que me van a recibir con los brazos abiertos, que estarían dispuestos a tomarse un café conmigo, que hasta me harían un tour por su ciudad. Hoy tengo más de un millón de amigos y la posibilidad de estar aquí hablando para ustedes, que es una cosa que jamás en la vida soñé, ¿no? Yo con mi timidez y con mi introversión estar haciendo algo como esto. Pero, bueno, no hay que confundir tampoco introversión con timidez, porque hay personas que pueden ser muy introvertidas, pero no son timidas. Como hay extrovertidos que pueden llegar a tener momentos de introversión, dependiendo como de la situación y del contexto y en fin. Pero, lo que les quiero decir es que siempre hay compensaciones, todos esos momentos así como de rechazo se me han convertido hoy en día en pura aceptación, ¿no? Como en puro acogimiento. Entonces, es algo bonito, es algo bonito. Y creo que sí, así como pasa, por ejemplo, y lo vemos a lo largo de la vida, ¿no? Que esta persona popular o el braucón del colegio después resulta ser quien viene y te pide trabajo cuando ya cambian los papeles y eres tú quien ocupa ahora otro rol en la sociedad, ¿no? Siempre hay compensaciones, siempre la vida de alguna manera te premia en otro momento o en otro contexto, con otro tipo de cosas que a lo mejor te fueron negadas por ser una persona introvertida, o tímida, o poco social. Pero, en todo caso, si te has sentido solo en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, en tu familia, si sientes que no perteneces, no se te olvide jamás que tú sí perteneces y no te puedes zafar jamás del todo. Tú eres un fractal de este gran campo cuántico unificado, de la fuente, de la vibración más alta que es el amor. Entonces, ¿qué más da si no te aprueban aquí o allá? Tú haces parte de algo que es mucho más grande, de lo que no te pueden desligar y que siempre te va a coger y que siempre te va a vindicar y que siempre te va a compensar y te va a defender y es Dios la fuente, el creador o ese ser en el que tú creas, esa energía en la que tú creas, ¿sí? Pero conéctate con eso. Y cuando tú te sientes que no hay separación entre el todo y tú, entre el amor y tú, entre esa energía creadora y tú, tú ya no vas a necesitar que te apruebe el uno, que te apruebe el otro, que si yo no soy, pues, la de la personalidad arrolladora, si no llego y tengo diez mil amigos y todos me saludan, ¿no? Eso pasa a un segundo plano. ¿Te acuerdas que tú haces parte de algo mucho más grande y que realmente lo que pasa entre el nacimiento y la muerte no es tan importante? Porque después de esta vida vienen otras y a la larga lo que se queda en ti es la conexión que tú puedas hacer con lo que es eterno. Eso que no muere, vida tras vida tras vida estará contigo. A eso perteneces más, no perteneces, eres. Y no importa nada más. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas. Que me digas qué opinas en los comentarios, que me regales un like. Que te suscribas si todavía no lo has hecho. Y muy importante, actives la campanita de notificaciones para que, de modo YouTube, te avise cada vez que yo publique un video nuevo, porque si no, no lo va a hacer. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Te dejo los links a todas mis redes sociales, al igual que los links a los videos recomendados en la descripción de este video, en la parte de abajo. Y sabes que te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho, y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao.